¿Quién mierda soy yo? Tu mujer soy. Tu mujer. La que va a limpiar tu vómito. ¡Ay, a la cara! ¡Qué divino! Jorgito, hola, gracias. Jorgito y vos. Sí, fue hermoso el elegido, fue hermosa esa pareja. Por eso me agarró justo mirando el monitor así como recordando. Gran momento. Sí, bueno, a veces es difícil encontrar personajes, sobre todo en la televisión y programas, que te represente con compañeros, como en este caso Jorge y todo el elenco. Sí, sí, se dio ahí una cosa muy genial. Sí, la verdad que no siempre se puede tener eso. Son lujos, como en todos los trabajos y esto que es tan variado. Sí, sí, igual creo que Pablo, en este caso junto con Martín Seffel. Pablo Echarres. Hizo siempre novelas de muy alta calidad. Yo me acuerdo que era fan de Resistiré cuando ni siquiera Pablo era productor. Y él después como que siguió dándole ese peso a las historias. Sí, no era productor en lo formal, pero estaba muy metido. Total, total. Bueno, otro trabajo que me parece también que te representó fue el donante. Ay, el donante, qué bueno que estuvo y qué poco se le dio porque se cambiaba el horario. ¿Viste cuando se empiezan a manosear los horarios de los programas? Era una pena y es un... pero era impecable el donante. Era muy bueno. Sí, sí. Son... justo me estás hablando de cosas que me gustó mucho. Claro, por eso te digo. Ahí vemos imágenes. Ahí estaba Rafa Ferro, bueno, María Alche, mi hija, y Muriel, Santana y Belloso. Claro. Era un equipo divino. ¿Y qué tiene que pasar para vos que tenés tantos años de trabajo para que se dé todo eso, para que te llamen, para que te guste, para que le vaya bien? Y es una cantidad de cositas que un poco es un misterio, por un lado. Y por otro lado, bueno, depende también, yo no me puedo dar mucho el lujo de... No, no hago cosas porque... Porque no me gustan. Porque, claro, he dicho que no a cosas que realmente no me gustan, no las hago, quiero decir. Sí, sí. Pero si te vas a dar el lujo, que hay gente que lo puede hacer por suerte, o por trayectoria, o porque no necesita el dinero, digamos, pues es un trabajo. Claro, claro. En mi caso, yo fui bastante desprolija en el sentido de armar una carrera, ¿no? Yo como que me decían, ay, tal, obra de teatro, o sea, que, ah, está buena, no, bueno, pero me voy y quiero conocer Jamaica. Pendeja loca. ¿Qué tendrías que haber hecho? No, tendría que haber hecho lo que hice porque yo estoy conforme y contenta de con quién soy. Entonces, eso no lo digo como excusa, ¿no? Como... Sí. Porque realmente yo, una persona que está protagonizando tiene un determinado estilo de vida que yo no tengo ganas de tener. No quiero estar presa de ese mundo y de ese tiempo que me quita. Ajá. ¿Se entiende? Sí. El otro día veía un documental de unas, en Netflix, de coristas, hablaba, ¿no? Y decía, 20 pasos de la fama. Ya, claro, pues están 20 pasos del micrófono del cantante líder o del cantante. Y yo pensaba, genias todas, divino, cantando felices, sin el... Claro, sin la presión. La presión y también sin, por ahí, el disfrute que tiene Madonna, ponele. No es lo mismo que hacer, pero yo me identificaba con eso. Yo digo, a mí me gusta pertenecer y que no esté todo pendiente de... Me di cuenta viendo eso. Ajá. Entonces, evidentemente lo delineé. Cuando digo no delineé una carrera, evidentemente la delineé, el no delinear es un delinear. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. De manera de poder entrar y salir de alguna manera, ¿no? Y de manera de que también, si vos no estuviste a full, a full, y está, está, y preparándote como... Después no podés exigir que tengo que estar al lado de la Leandro en el San Martín, adelante de norma. Adelante de norma. ¿Entiendes? Cada cual... Y está muy bien así para mí. Está perfecto. Me gustaría que se naturalice, porque a veces, viste, los elitismos y esas cosas, un poco me caen mal. ¿A qué te referís? Y el elitismo en el laburo, que también tiene que ver con quién es una, quién es otra, y eso me parece que... Y más en este momento, donde somos todas una, en realidad debimos serlo siempre en el sentido del feminismo, ¿no? La empatía, la cosa de los egos. Bueno, este trabajo tiene que ver mucho con eso. Sí. Y bueno, ya a los 50 años, no me importa nada. O sea. Bueno, hoy, esta tarde, va a haber una conferencia de prensa donde van a estar las actrices argentinas reunidas, respaldando una denuncia. Fomentamos al principio del programa que se barajan muchos nombres que, por supuesto, los van a dar ustedes o la misma víctima. Yo no voy a hablar. Hay varias que no vamos a hablar. Pero van a estar respaldando, ¿no? Seguro. ¿Qué sentís que pasó para que se unan, para que una otra diga, bueno, tengo esto para decir, quiero que todas estén conmigo apoyándome, y todas están? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pasó que cambió la historia, que se empezó a hablar, y fue un efecto dominó. Entonces, por eso es tan horrible y tan injusto cuando salen, me parece una frase tan espantosa, ¿por qué lo cuenta ahora? Me acuerdo de aquel caso del pintor Peter Malenquini. Sí, Peter Malenquini. Bueno, que había abusado de chicos de 13 años, y que después prescribió, porque lo contaron a los 30. Claro. Y les prescribió, o sea, es el horror, porque un chico de 13 no sabe si quiere hablar, no sabe qué le pasó, otro se suicidó. Quiero decir, no es joda esto. Ay, ¿por qué habla ahora? Cállese la boca, gracias a Dios que habla. Digo cállese la boca al que dice por qué habla. Sí, obvio. Gracias a Dios que habla y que saca ese horror de adentro, y que ojalá no hubiera pasado nunca, pero que por suerte hay otras personas avalando que les pasó lo mismo, porque también te toman de loca, o porque la persona en cuestión puede ser, ay, qué amoroso, qué esto, pero es buen marido. Conmigo siempre fue bueno. Conmigo siempre fue bueno, es la típica. Yo también incluso te lo podría decir. Claro. Y yo le creo a cada mujer que expone algo así. Bueno, vos estuviste en el elegido muy cerca de Calu Rivero. Sí, a Calu la amo. A Calu la amo. Y cuando sale Calu Rivero con su denuncia contra Juan D'Artes, hubo mucha gente. ¿Por qué lo dijo ahora? ¿Por qué se fue de la tienda y no dio explicaciones? Sí, sí, se cuelga de la fama cuando Calu, cualquier cosa. Y además, sí, yo viví de cerca, si bien en ese momento no trabajábamos juntas, pero bueno, me contaba cosas. Claro. Volviendo a tu carrera, leía acerca de tu incursión en el stand-up, que fue una idea de Diego Scott, que vos empezaras a contar en el escenario todas las cosas que escribías en Twitter. Que bueno, que tenés un Twitter muy genial y que todo el mundo te sigue, que decís cosas brillantes. Y un poco pensaba en Menopausia Show con ese antecedente, si bien Menopausia es ficción. Sí, y también el monólogo que hice con las chicas de Rococó, que era como un cómico stand-up, como de mujeres, ese lo escribían, cada uno se escribió su monólogo. Claro, pero él te dio esa idea y vos hiciste Rococó, ¿no? Él produjo Rococó junto con Natalia Clayman. El tema fue que él me dijo, si vos juntas todos tus tweets, tenés un monólogo. Monólogo. Y yo le dije, no, ni loca, bueno, el cuento ese que después le dije, bueno, sí, porque mi analista me obligó. Pero eso nos lo escribíamos nosotras. Igual nos coacheaban Juan Barraza y Fer Sanjiao, que son capos, pero el stand-up puro vos te lo tenés que escribir. En Menopausia era una obra que tenía monólogos que le escribieron Floral Corta y Verolor. Claro, por eso te digo, la primera en Rococó estaba basada un poco en lo que vos misma ponías. Total. Y tu psicóloga de que te convenció en ese momento. De que lo haga. Porque no lo querías hacer. Claro, porque yo le dije que no a Diego. Le dijo, te agradezco mucho que halago, pero la verdad que no, me quiero morir de pánico arriba del escenario. Eso le dije. Y después cuando mi analista me dice, vos tenés que hacerlo, voy y le escribo a Diego y le digo, mira, bueno, juntémonos porque parece que mi analista quiere que me muera de pánico del escenario. Vamos. ¿Cómo le perdiste el miedo? No se lo perdí. ¿No? No, es algo que no seguiría haciendo. Ajá. Igual en el momento lo disfrutaba, pero es un segundo de un pánico, es insoportable. Es un mucho arrojo, viste, como a ver si se ríe, es como hay que tener, o sea. ¿Y en menopausia te pasó lo mismo? Sí, también, porque es monólogo a público, pero había otra protección. Pero el monólogo a público es solita con tu alma, no es con un compañero que te saca las papas. No, no, y que el público está, pero bueno. Cuarta pared. Cuarta pared. Entonces es otra cosa, acá no, pero después es puro disfrute. Yo siempre que estoy en el escenario, en algún momento miro el cielo lleno de tachos, como acá, de luces, y pienso, gracias Dios que estoy acá. Siempre, en algún momento de la función me pasa eso. Y antes estoy, ¿para qué me dedico a esto? ¿A qué te voy a salir? ¿Por qué no estoy en mi casa? El miedo. Sí. ¿Lo tenés muy presente a tu papá en esos momentos, más allá de tu vida? Muy, muy mucho, porque además él siempre, cuando yo estaba por estrenar, y yo tenía miedo, me decía, vos divertite, que no tiene que ver con que estés haciendo una comedia. Sí, sí, sí. O que sea todo joda, ¿no? Claro, claro. Pero divertite en el sentido de lo que es divertir, de... Pásala bien. Sí. Y entonces siempre me acuerdo de eso, la tengo ahí como el mantra, ¿viste? A divertirse. Porque además eso es también lo que le das al público y es lo genial del teatro, que te vuelve al toque. No hay un día que alguien no te hable de tu papá, me imagino, ¿no? No hay un día, no hay un día. Tremendo es, porque es hermoso, pero a la vez es como, ay, me hiciste acordar, ahora no estaba, y lo extraño, y quiero... Y antes también lo mismo, cuando estaba enfermo, es, ¿cómo está tu papá? Ay, sí, sí. Cien veces por día, kiosco, taxi, verdulería, pero bueno, mucho amor. Mucho amor. Mucho amor, sí. Te vas a Mar del Plata con Derechas. Sí, me voy a otro banco de mujeres. Sí. O sea, viene por ahí, me encanta. ¿Te gusta? Sí, me encanta porque me encanta que esté produciendo cosas para mujeres, me parece espectacular. Aparte es un delirio de Muscari que es delirante. La viste en Buenos Aires. La vi en Buenos Aires y no se puede creer el delirio, o sea, vayan porque está buenísimo. Estamos once, que las quiero nombrar a las once. A ver si me acuerdo. Era Díaz Vino. Porque yo soy nueva. Eda Díaz va a ser mi madre. Sí. Emilia Masser, yo te ayudo. Dale. Zulma Fayad. Katia Aleman. Katia Aleman. Barbie Vélez, que está en el lugar de Calu. De Calu, sí. Hablamos antes de Calu. Luisa Albinoni. Sí. Pará. ¿Ves que estoy desastre? Sí, bueno, yo también. Zulma la dije. Sí, Zulma la dije. Eda Bustamante, que es una grosa. Ay, no, chicas. Y hacer temporada. Claro, me tengo que acordar. No te preocupes. Bueno. ¿Hacer temporada te cierra? Mar del Plata. Me moviliza. Me moviliza porque es mucha cosa. Y yo soy como, hasta para hacer un viaje de placer. Y esto es un placer porque es un trabajo que me gusta, pero quiero decir, siempre a mí me moviliza salir de mi casa, mudarme a otro lado, ¿viste? Sí. Y después la paso genial. Y Mar del Plata es un lugar que iba mucho de chica con mi viejo a sus temporadas. Claro. Y el año pasado fui y estuve muchísimo, estuvimos cuatro meses el año pasado. Ahora va a ser menos, ahora van a ser dos meses y medio. Y entonces conocí lugares y gente. Entonces ahora vuelvo como, ya como, ah, bueno, de nuevo a lo mismo, al barrio. A reconocerlo. Muchas gracias, María. No, gracias a vos, pero quiero acordarme, bueno, después nombrarlas a todas mis compañeras de elenco. Sí, las nombro y bueno, íbamos a estar expectantes de lo que pase hoy en el multiteatro. Por supuesto, porque es un momento muy importante. Muy importante. Gracias, Marce. No, gracias a vos.